Mucho ha quedado atrás en la niebla de guerra de mi campo No tengo campo de visión ni menos decisión a mi alcance Estoy cegado cual Tony Montana en el váter Por conquistar los vértices y ver mi ser con vértigo Ante ese sol manchado, marchado No me he equivocado por haber dudado Solo por haber mirado atrás como si na' man Me importara andar, más solo pa' volver al sitio He encontrado mi punto y final en la tinta del de no retorno Supongo que la inflexión fue la vida en días suspensivos La gente ya no entiende que no esté triste Se acostumbraron a verme con ropa nueva y ojeras viejas Sometido a un bucle de eterno viernes sin saber Lo que pesa el negro de mis pestañas Con un ojo cerrado y el otro abierto calculando madrugas intermitentes Penitente Por un pecado del que fui inocente Por un delgado conducto al presente Por no haber callado y no haber amado al que tengo enfrente Que le den al prójimo y al próximo que lo intente Debí haber mantenido mi gen canino y al desconocido enseñar los dientes Ahora creen que es una sonrisa por mi perfil de actor secundario A diario ayudando a ese que se lleva el crédito Nunca vi justo aquel daño a mi costa Todo por la pasta daba igual la costra Quisiera ahora arañarme yo y hacerle ver quién vale ese céntimo Méritos sobraos a lo Black Mirror, no me distingo en él Fui de generoso solo pa' probar verme bien en aquel espejo Acostumbrado a engañarme, creí que iba a ser padre Pero si mi word es esperma, hoy por hoy me faltan huevos Lo siento, quiero aceptarlo sin aceptarme, sin acercarme Hice de mi abrigo mi lazarillo y ciego es fácil amarme Armarme de valor no me vale, hartarme del calor no me sale Para el resto soy inocente, solo a mi podría dispararme Hacme mi dispositivo, ni corre, camino, ni coyote Ni perseguido, ni buen cazador En el limo entre dos eslabones, sé que hay guiones El personaje ha de dejar que exploten Y yo incapaz de llegar al final de la temporada con otro nombre Lo peor sin duda de toda esta bruma es Ver como dos te conocen y alabe nadie, mezclan colores No quiero ver este inmenso bosque, me asusto fuera del gris Un habitante en Silent Hill, ya ensapiada de mis dolores No quiero silencio, no quiero flores, quiero canciones Me va a sentar a dar medio vivo, dejada a mi otra mitad Maldito el rencor, como el eco Roy Él lleva al diablo al hombro, yo solo lo saque a jugar Me va a sentar a dar medio vivo, dejada a mi otra mitad Maldito el rencor